Con el fin de incentivar a los directores que muestran sus óperas primas en la cinematografía desde varias latitudes, la Cineteca Nacional abre su ciclo talento emergente en su octava edición, en la cual se mostrarán 14 películas provenientes de más de 15 países de todo el mundo. Nelson Carro, director de programación de la Cineteca Nacional, nos comenta del ciclo. Ya tiene ocho años, talento emergente, que nació luego de ver que había muchas óperas primas sobre las que valía la pena llamar la atención. En este caso son, como siempre, 14 películas de cineastas, todos bastante jóvenes, sobre todo jóvenes para cineastas, para jugadores de fútbol ya no tanto, pero la mayor parte, o no, casi la totalidad, anda digamos de los 40 años para abajo, o sea que son cineastas jóvenes. Y esta vez presentamos una muestra muy variada. La muestra inicia con la cinta documental videoolímpica del director Sebastián Cojan Eskenazi, quien nos comenta de la cinta. Olimpica ha sido una aventura hermosa. Es una peli que tuvo un lindo circuito de festivales, sobre todo en América Latina. Es una peli que fue bien recibida, pues en principio, por los cuatro países que la conforman. Vamos allá de que Uruguay no es coproductora, es personaje igual que Argentina-Chile-México, que son los países, sobre todo Argentina-Chile-Uruguay, son los tres países que vivieron una historia similar, casi idéntica, en cuanto a las dictaduras que tuvieron en los años 70. Brasil también, Perú también, Paraguay también. Todo el Cono Sur tuvo dictaduras y en ese sentido México, que no tenía una dictadura militar concretamente, fue un país que fue aceptor, y fue un país de acogida, y fue un país que permitió que miles y miles y miles de personas pudieran seguir vivas, digamos. Yo nací en Buenos Aires, a los tres meses mi familia se tuvo que exiliar, y llegué a México con un año, y vivía acá hasta los 13 años, siempre en el sur de la ciudad. Y un día estaba a punto de entrar al segundo de secundaria, y mi madre y mi padre me llaman y me dicen que me tenían algo que contar. Y la noticia era que íbamos a volver a Chile. Un adolescente con 13 años solo puede quedar un poco desconcertado, pero finalmente el discurso era que íbamos a volver a Chile. O sea, yo nunca había estado en Chile, había estado en Buenos Aires los dos meses primeros de mi vida, pero aún así el discurso de mis padres era el de volver a Chile. Lo cual no sonaba tan extraño, porque uno podía volver a un lugar que no conocía, porque toda la vida en nuestra casa fuimos chilenos, en mi casa chilenos y argentinos. Y vivíamos en un México extraño, no era un México real que yo vivía, era un México donde iba en una escuela muy chiquitita, donde el 70% de los alumnos éramos hijos de exiliados americanos. Vivíamos nuestro propio mundo, nuestro propio México.